y aquí estamos esperando el gobierno viernes viernes no ese ni te casen ni te embarques ni de tu familia te apartes eso es martes no se confundan estamos en septiembre claro que sí y ocho 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 de septiembre con muchas informaciones con los comentarios habituales gracias al equipo de producción de la Z ciento uno gracias a al grupo RRR las tres R's los Rodríguez la señora Ruiz por permitirnos estar aquí esperando el gobierno cada tarde desde las dos hasta las tres en Puerto Plata hay fiesta hay fiesta porque se conmemora un aniversario más del nacimiento de uno de los orgullos puertoplateños y orgullos nacionales el nacimiento de Gregorio Luperón muchas personas se preguntaban por qué el Senado está trabajando allá hoy es para honrar al héroe restaurador a esa espada dominicana que nos llena de orgullo los pueblos las provincias los municipios tienen sus héroes tienen sus pro hombres tienen sus mujeres importantes también y cuando trascienden uno se siente mucho más satisfecho de pertenecer a esas tierras que ha dado personajes como Gregorio Luperón que está ya claro que sí el efemérides patria ya él pronunció el discurso nosotros aquí comentamos el discurso del amigo Juan Pablo Uribe el dieciséis de agosto en Santiago donde exaltado emocionado dijo que el presidente es un restaurador lo comparó con los héroes de la restauración hoy no no se quedó atrás y con ese estilo oratorio que tiene Juan Pablo Uribe presidente de la comisión de efemérides patrias también comparó pero de manera humilde dijo al presidente de la república con Gregorio Luperón quizás pero quien se lleva de consejo dicen que muere de viejo o permanece en el cargo pero quizás alguien se va a conversar con el académico Juan Pablo Uribe para que continúe haciendo ese trabajo tan efectivo y tan bueno comprometido con las efemérides nuestras pero decirle que no tiene necesariamente que comparar siempre al presidente de la república con los héroes que exalta la fecha no Juan Pablo eso no es necesario me imagino que al presidente no le debe gustar eso pero vuelvo a repetir el el abrazo a los compueblanos a las compueblanas porque siempre en Puerto Plata hoy es un día de desfiles si se hacen los desfiles todavía de escolares en el pueblo es un día de visita al museo de Gregorio Luperón que fue su casa y es un día para ratificar el orgullo que siente ese regalo entre el océano y la montaña cuando nos dicen que Gregorio Luperón nos pertenece si la fecha nos la pide Francis nació en el mil ochocientos treinta y nueve y falleció en el mil ochocientos no veintisiete Gregorio Luperón hoy es un día de fiesta para los cubanos para la comunidad cubana que reside aquí y que reside en cualquier parte del mundo los cubanos los exiliados los que son pro o que son contra tienen una pertenencia mantienen sus raíces como como todas las migraciones se sienten orgullosas de de su origen y conmemoran no importa que sean revolucionarios o que no lo sean aunque ya el concepto de revolución se ha transformado ha cambiado muchísimo pero hoy es día de la virgen del caridad del pobre cachita la virgen la la reina manvisa también y la visita al santuario de la virgen de la caridad del cobre hoy también es extraordinaria así que un abrazo para esa comunidad cubana que reside aquí desde hace tanto tiempo y que siente que pertenece a este país con esa proclividad que tenemos nosotros para ser buenos anfitriones y buenas anfitrionas así lo dice Mariela nuestra compañera venezolana ella es ella siente su alma llanera como un alma dominicana más así que felicitaciones a todos los que celebran el día de cachita hay misas pero también hay celebraciones profanas gracias al sincretismo a la religión yoruba que utiliza y rinde culto a cachita como aquí también el sincretismo les rinde culto a la virgen de la altagracia un saludo muy especial a don Smerling Rosario a don Memelo que está de cumpleaños así que díganselo donde quiera que lo encuentren que desde aquí lo felicitamos ayer ayer el entusiasmo llegó a las puertas de palacio y no esperaron verificar una información que se convirtió en pasajera siempre hemos hablado de la comunicación de la información gubernamental y de que no 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 nos debemos precipitar a pesar de que las redes se van adelante casi siempre pero el el rigor con la información oficial debe mantenerse voy a volver a citar al ministro de la presidencia al buen amigo don Joel Santos que dijo aquí en este espacio a propósito de la tragedia en San Cristóbal él reconoce y encomia el papel que jugó el lo que jugaron los medios de comunicación tradicionales estos estos y me pareció algo que debemos explotar nosotros las personas que trabajamos en estos medios tradicionales y habló también aquí en esta cabina de la importancia de servir información con serenidad luego de comprobar que lo que se dice es así el preámbulo viene a cuentos porque la euforia presidencialista hizo que desde palacio cuando se anunció el cierre de un paso fronterizo porque no es la frontera que está cerrada fue el sorpresivo cierre de un paso fronterizo por varias razones con la excusa de buscar unos pandilleros que ya están aquí no sé por qué dijeron que los iban a buscar allá ellos están aquí después se habló de el asunto del canal esa barbaridad de un canal que como dije al principio de semana eso puede ser causa de un enfrentamiento bélico entre dos estados en cualquier lugar del planeta pero lo cierto es que cuando se anunció y nos sorprendimos todos de ese del cierre de ese punto fronterizo de inmediato palacio dijo habían detenido la construcción del canal objetivo logrado por la presidencia y por la oficialidad y al mismo tiempo se reprodujo como un eco que ya el presidente había logrado su objetivo otro triunfo más para el presidente de la república porque se amedrentaron del otro lado y suspendieron los trabajos lamentablemente me imagino a veces no es bueno desmentir sino volver como si nada hubiera pasado como dicen los maestros de la comunicación que lo que yo dije hace 15 minutos no lo puedo esclarecer ahora si no tiene problemas porque quien me escuchó hace 15 minutos no me está escuchando ahora posiblemente entonces no fue cierto que se amedrentaron del otro lado con el cierre fronterizo y decidieron detener los trabajos no fue cierto lo detuvieron por segundos pero como yo no sé cuál es la ilusión con haití no hay con tertulio oficial con haití ese canal dicen algunos que está auspiciado por empresarios que también tienen inversiones aquí y ellos son agentes libres no se van a amedrentar por nada por eso vimos también con sorpresa como ahora ese paso fronterizo ese fragmento de la frontera ese pedacito ahora tiene equipos pesados nuestros no sabemos si es para hacer un fideicomiso con los inversionistas haitianos y de este lado y continuar desviando el río masac de modo que la situación en la frontera está difícil me imagino que desde algún ministerio querrán oír al alcalde a riberón que es la persona que tiene la visión más sensata de lo que está ocurriendo ahí y la actitud porque vive vive allá otra sorpresa fue ver una comisión para negociar con alguien del otro lado un alcalde del otro lado de la frontera pero en esa comisión estaba el cónsul el cónsul margarito tiene algunos inconvenientes conforme a los rumores fronterizos no hubo posibilidad de encuentro no hubo posibilidad de acuerdo encuentro hubo encuentro hubo pero acuerdo para lograr una solución al problema no hubo no se pudo establecer esperemos en el discurso de la tarde alguna novedad en relación a la frontera sobre todo al punto fronterizo de Dajabón que cerraron no sé si como estrategia para amedrentar pero no surtió efecto el efecto que tiene es una suspensión del intercambio comercial fundamental tanto para Haití como para nosotros el intercambio comercial con Haití es determinante siempre y cuando se preserve la frontera ustedes allá nosotros aquí la situación en San Cristóbal sigue complicándose y creo que será uno de los primeros casos que una autoridad local no aprovecha una tragedia se oye feo pero usualmente los políticos utilizan las tragedias sienten el dolor del otro sufren con el otro aunque sea mentira en este caso los reportes que tenemos de la reacción de los municipios con el el desencuentro que ha manifestado con los dolientes el alcalde es una situación incómoda parece que el alcalde no ha dejado de hacer campaña a pesar de la tragedia y están inconformes y reprobando esa actitud en San Cristóbal no podemos olvidar olvidar que el alcalde pertenecía a la administración anterior legendario peledeísta cambió su corazón para el partido de gobierno y ahora quiere obtener el favor del pueblo de nuevo pero no lo está haciendo bien está desconociendo la tragedia está desconociendo el dolor de los sobrevivientes y de los familiares hoy lo que se dice en las emisoras de San Cristóbal es el alcalde está repartiendo prestaciones que adeudaba el alcalde anterior ahora y hay júbilo con eso vamos a hacer una pausa Francis para darle la bienvenida a nuestra invitada del día adelante sí sí me dicen que claro que Juan Pablo Uribe está estuvo en Puerto Plata y que quedó muy bien el acto y yo leí la reseña en la página de efemérides patria de la comisión efemérides patria y perfecto y qué bueno que se haga ya y qué bueno que colaboren los los lugareños con la la iniciativa de efemérides patria yo lo que digo y lo sostengo y lo dije en la introducción que no me parece adecuado siempre que van a exaltar una gloria nacional un héroe de la república tengan que hacer la comparación con el presidente Luis Abinader yo me imagino que en la academia de la historia deben pensar eso pero no no lo dicen porque no es saludable no enseña nada lo que hace es exaltar el el culto a la personalidad es una tarea ya del pasado y tiene sus inconvenientes el culto a la personalidad es una antigüaya que debemos descartar de la agenda nacional de Juan Pablo Uribe perfecto estos discursos me encanta perfecto el trabajo que haces pero por favor eso entonces bueno si me imagino que en abril también el presidente será camaño en agosto será el Luperón en enero podría ser Duarte Juan Pablo entonces tenemos que cuidar ese detalle me piden el contexto de lo que pasa en San Cristóbal miren lo que ocurre desafortunadamente el día del conocimiento de la medida de coerción a los propietarios de Vidal Plast al al dueño a la esposa del dueño y a la hija de ambos cuando llegaron al palacio de justicia había una especie de manifestación en las afuera del palacio de justicia en esa manifestación y ahí están los vídeos que le le gritaban insultos al alcalde de San Cristóbal con imputaciones severas duras bueno algunos hasta llegaron a decir esos grupos eran pagados por las personas ligadas a Vidal Plast para desviar responsabilidad y nosotros desde el principio hablamos de la diferencia entre responsabilidad civil y responsabilidad penal pero ese no es el caso eso que lo decidan las autoridades judiciales que conocen el asunto el la mala suerte o el desatino fue en medio de aquella repulsa al alcalde pasó una una guaguita anunciadora eso lo lo dijimos haciendo campaña a favor de José Montaz y por eso yo decía es uno de los casos extraños donde el la autoridad no utiliza la tragedia por lo porque lo que debió hacer el alcalde aunque no lo sintiera fue unirse a su pueblo en estos momentos tan terribles también y eso sí es un hecho que no tiene que ver con sensibilidad sino con responsabilidad pública todos dicen que el alcalde sí sabía que le habían hecho una advertencia en marzo a el a los ejecutivos de Vidal Plast por un una explosión un incendio que hubo ahí y eso no llegó a mayores de modo que los estrategas de del alcalde deben llamarlo a capítulo porque esto puede costarle una disminución de votos y fíjense cómo hay un manejo muy delicado entre el ejecutivo el alcalde porque esa es una una apuesta que tiene el partido del presidente allá en San Cristóbal sobre todo por el asunto del cambio eso tan de moda ahora gané con uno me voy por otro y tengo otro así las cosas pero en la comunidad claro nunca es absoluto nunca es toda la comunidad tiene que haber personas ligadas al proyecto de José Montaz cercanos a él que le dicen que está muy bien lo que está haciendo pero debe tener cuidado porque hay mucha inconformidad en San Cristóbal mucho dolor mucho trauma en San Cristóbal que por cierto lo que se dijo al principio a propósito de el el olor que en la zona cero se despedía y que hay gusanos que hay moscas que hay mosquitos que están procediendo las autoridades a intervenir parece que ya a demoler y a recoger algo que comentaba la periodista Yulisa Céspedes que hay una hipótesis posible y es que parece que cerca de la casa Toledo había una una clínica veterinaria eso no es absolutamente seguro pero a ella se lo dijeron y lo compartió conmigo y que posiblemente ese dor esos gusanos provengan de algunos animales que fallecieron ahí o que agonizaron ahí y que están en estado o estuvieron en estado de putrefacción quizás no se quemaron porque si se hubieran quemado el la contaminación el hedor no persiste pero posiblemente tengamos un informe aunque los informes cada vez son más exiguos y más secretos en estas en estas fechas aunque si conocimos el de los el de los bomberos y aquí tuvimos a un bombero veterano como es el doctor diplomático Pedro Blandino Canto que nos decía cómo se preserva la disciplina en el cuerpo de bomberos y ellos no pueden estar compartiendo hipótesis desacertada así porque si hasta que no comprueben con especialistas con técnicos el contenido de los informes y tal como dijimos nuestro invitado ha llegado por aquí desde el si para uno ser más más importante el asunto ha llegado desde el sur lejano con chenchen con chivo con chacá y con un queso de hoja de doña vera que son de esos quesos marca sur marca san juan pero ahora tenemos que acomodar a este amigo aquí para hablar de la feria del sur al algo de ahí va a hablar como sobre en ella algo espectacular que vamos a tener muy pronto ahora francis nos dice debemos hacer una pausa y y y Gracias por ver el video.